Ha salido mi nuevo libro de programación, Aprender a Programar con C Sharp, donde verás los conceptos fundamentales que debe conocer todo programador. Puedes adquirirlo en el enlace que está fijado en el primer comentario. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy el único programador y creador de contenido que jamás va a hacer un video de JavaScript. En este video vamos a ver un curso de JavaScript avanzado, donde vamos a ver cosas que yo considero que te pueden servir, sobre todo cuando estás manejando Arrays. Vamos a trabajar con Arrays en este curso, está enfocado en Arrays, en conceptos que considero que son avanzados, no por ello es difícil. Es decir, si tú eres una persona que está comenzado, no siento que te vayas a complicar. El curso está enfocado a ver lo útil de las cosas, estos conceptos que vamos a ver, sobre todo más a nivel práctico. Y sé que estos conceptos te van a ayudar sobre todo para entrevistas técnicas, te van a ayudar sobre todo para tu trabajo diario. Y es por eso que he seleccionado cuidadosamente estas cosas. Y bueno, pues aquí tienes el video gratuito, así que veanle dando pulgarcillo arriba, porque este video es más largo de los normales, tiene código. Y los videos de códigos a veces no le gustan porque son mañosos, así que denle pulgar arriba. Vamos, ahora sí, al cursillo, a empezar. Pero antes te recuerdo que tengo unos cursos de programación que están en el primer comentario, que no sirven para nada, pero bueno, tienen buenas opiniones. Vamos al video. Para estos ejemplos estoy utilizando un archivo index.html, que direcciona un archivo .js, JavaScript. Y tenemos un navegador a la derecha. Tengo una extensión instalada llamada Live Server. Y esto es lo que tenemos para estos ejemplos. Tengo activado también GitHotCopilot. Lo iba a desactivar, pero bueno, igual no me estorba. Bien, ya vamos a comenzar con el primer ejemplo. El primer punto que vamos a ver es cómo inicializar un array con valores por defecto. Y esto a veces a mí me resulta útil cuando estoy programando un videojuego. Por ejemplo, un Tetris, que quiero representar los espacios vacíos con un 0. O estoy programando un Pac-Man y quiero representar el Pac-Man con un número o un ASCII o lo que sea. Bueno, el punto aquí es que lo podemos hacer muy fácil. Simplemente utilizando la clase Array. Y dentro del array vamos a especificar el tamaño que queremos nuestro array. Para eso vamos a poner una constante aquí, en la cual vamos a poner Array 0. Y vamos a ponerle enseguida nuestra clase Array. Y enseguida el tamaño que queremos. En este caso yo quiero un Array de 10 elementos y con la función fill yo puedo decirlo que lo llene de lo que yo quiera. Quiero que lo llene de 0. Y esto yo lo imprimo debajo y vamos a ver que este Array está inicializado con puros 0. Ahí podemos verlo, que está inicializado con puros 0. Con eso te vas a evitar hacer un for para llenar tu Array con el carácter que tú quieres. A lo mejor aquí quieres una letra A en todos los elementos. Y bueno, ahí vas a tener tu letra A en todos los elementos. A veces por situaciones que son ajenas a nosotros vamos a tener un Array con la siguiente estructura. La cual es un Array dentro con otros Arrays dentro internamente. Aquí lo voy a organizar un poco para que veas que esto es una monstruosidad. Tenemos un Array que tiene a su vez otro Array aquí dentro. Que a su vez tiene otros Arrays aquí dentro. Y que a su vez tiene, bueno, otros elementos allá afuera. Es decir, esto es un desorden. Y puede pasar que a veces el servicio está hecho con las patas y están regresando este tipo de cosas. O cosas ajenas a nosotros. Nosotros queremos que estos elementos estén aplanados. Para eso nosotros podemos utilizar una función llamada Flat. La función Flat está muy fácil de utilizar. Simplemente ponemos Cons. Vamos a poner el nuevo Array. Voy a ponerlo Array2. Es igual a Array.Flat. Y esto nos va a dar... Si te fijas aquí me está sugiriendo Infinity. Pero que pasa si yo pongo solamente uno. Lo que hace Flat es que te aplana al nivel que tú quieras. Si quieres que te aplane solamente el Array inmediato. Pues pon simplemente uno. Si quieres que te aplane. Acá podemos ver que nos ha aplanado solamente el Array inmediato. Si quiero que me aplane el siguiente nivel. Voy a ponerle dos. Y de esta manera vamos a tener menos elementos. A menos el último elemento que está en el tercer nivel. No lo vamos a tener aplanado. Por ejemplo, Carla que está aquí. Carla si te fijas está dentro de un Array. Que a su vez está dentro de otro Array. Que está desde aquí hasta aquí. Por lo cual es el nivel 3. Por eso si yo pongo 2. Carla sigue estando dentro de un Array. Si yo pongo nivel 1. Solamente me tomará los que están dentro del Array inmediato. Dentro del Array. Es decir, los que están por ejemplo María y Luis. Que están aquí. Esos me los tomaría ya para aplanarlos. Y vemos aquí que está María ya parte del Array aplanado. Y es por eso que aquí me sugería. Que si yo utilizo Infinity. Bueno, ya no importa el nivel del Array. Aquí simplemente te va a aplanar todo. Hasta el nivel máximo que se pueda. Y por eso de esta manera podemos aplanar el Array. Sin importar su monstruosidad. Me he encontrado muchos ejemplos de personas que hacen una búsqueda. O que necesitan validar algo. Y hacen un for sobre todos los elementos de un Array. Por ejemplo, aquí tenemos unos nombres. Aquí están nuestros nombres. Juan, Pedro, María, Luis, José. Everybody. Bueno, ahí tenemos todos esos nombres. Y yo quiero ahí hacer lo siguiente. Quiero saber si todos los nombres. Todos los elementos que están aquí dentro. Superan la longitud de dos. Y lo primero que veo que muchos programadores lo hacen es ir a hacer un for. Inmediatamente el for. Van a verificar elemento por elemento. Superan todos dos. Regresan un true. Caso contrario. Regresan un false. Bueno. En JavaScript tenemos algo que se llama every. Que lo cual hace que te compare todos los elementos. Sobre una condición. Y every lo que hace es trabajar como función inmediata del Array. Every recibe una función de primer orden. Si no sabes que es una función de primera clase. O primer orden. Primera clase mejor dicho. Una función de primera clase es una función que se puede guardar en una variable. La cual también se puede pasar como parámetro. Entonces every recibe una función de primera clase. La cual, bueno, tú puedes especificarla con un error function o función flecha. Yo puedo ponerle que aquí en cada iteración se va a llamar name. Y quiero que si name, su longitud de cada elemento, es mayor a dos. Esto va a ser true. Si por lo menos uno no es mayor a dos, esto va a ser false. Entonces aquí vamos a poner console.log. Estamos guardando estos resultados. El booleano en names3.length. Y vamos a ver que aquí nos está regresando, bueno, un true. ¿Te fijas? Aquí un true. Bien. Ahora, si yo pusiera aquí que todos quieran superar. Tienen que superar sí por sí tres. Vamos a ver que Ana no supera tres. Por lo cual, esto me va a dar un false. Lo que hace every es comparar todos los elementos. Si por lo menos uno no cumple con esto, te va a dar false. Que no cumpla con tu condición, te va a dar false. Si todos cumplen con esa condición, te va a dar true. Entonces eso te ahorra el for. Hay un método parecido llamado sum. Que sum lo que hace es que por lo menos uno cumpla esta condición, te va a dar true. Aquí vemos que, pues bueno, varios cumplen con esa condición. Pero, ¿qué tal con la condición de que sea distinto? Por ejemplo, que sea menor a uno. Vamos a poner aquí menor a uno. Y vamos a ver si uno cumple con menor a uno. Bueno, pues nadie cumple con menor a uno. Pero, quien sí cumple con menor a cuatro es Ana. Por lo menos si uno cumple esa condición, que en este caso es Ana, va a ser true. Pero en el momento que no se cumpla ninguno, bueno, va a ser false. De esta manera te ahorras también los for. For some funciona que por lo menos uno de los elementos tiene que cumplir la condición. Y de esta manera, bueno, te ahorras unos for. Hay una forma de obtener un elemento aleatorio por medio de su índice. Por ejemplo, yo aquí quiero poner que quiero obtener un método, un elemento aleatorio. Vamos a utilizar una función que se llama matrandom. Esta matrandom lo que hace es sacar tu número. Vamos a ver qué es lo que saca matrandom. Para que entendamos un poco cómo trabaja esto. Matrandom lo que hace es sacarme un número de entre el 0 y el 1 en decimal. Si yo esto vuelvo a guardarlo, va a sacarme otro número. Mira, ahí está .25. Vuelvo a guardarlo, me va a sacar otro número, .14. Bueno, esto yo puedo hacer que me lo redondee. De esta manera, por ejemplo, hago aquí un mat.floor. Para que lo redondee hacia el número de abajo. Es decir, si tengo 1.80, me va a dar 1. Si tengo 1.20, me va a dar 1. Si tengo 1.5, me va a dar 1. Siempre lo va a redondear hacia abajo con floor. Bien, de esta manera, pues aquí vamos a tener que siempre va a dar 0. Perfecto. Aquí lo que yo puedo hacer es que yo tengo una longitud de los números. Yo puedo multiplicar esa longitud aquí con por numbers.length. Y de esta manera, el random decimal que me está dando aquí, se va a hacer una multiplicación sobre la longitud de mi array. Por lo cual, vamos a tener números como los siguientes. Vamos a tener el número 1.27. Vamos a tener aquí 8.17. Si te fijas, no supera nunca la longitud de estos números. Nunca la supera. Vamos a ver aquí qué me da ahora. Me va a dar 0.64. Me va a dar ahora, vamos a ver aquí, 7.38. Bueno, ya me está dando números aleatorios que están basados en esto. Pero tenemos el problema del decimal. Bueno, ya vimos cómo lo resolvimos hace rato. Con un mat.floor, ya vamos a tener un número aleatorio que está dentro del rango de mi array. Porque estamos obteniendo con la longitud. Ahora vamos a ver que esos números ya van a ser enteros. Mira, son 2. Y vamos a ver ahora un 7. Entonces, esto simplemente yo lo pongo así. Numbers. Entre corchetes. Entre corchetes. Y vamos a tener un elemento aleatorio cada vez. De nuestro array. Es una forma curiosa de sacar aleatoriedad de nuestros arrays. Para sobre todo cuando estás haciendo una aplicación que tenga un videojuego o lo que sea. Bueno, este tipo de trucos te funciona para todos. No solamente para arrays. Por eso quise explicarlo desde el nivel básico que es esto. Utilizando esta misma logística de números aleatorios, podemos también ordenarlos aleatoriamente. Por ejemplo, voy a hacer aquí yo una función. La cual, bueno, vamos a trabajar sobre un método llamado sort. Lo que hace sort es lo siguiente. Si yo tengo numbers.sort, el problema con sort es algo que vamos a ver ahorita. Sort ordena los elementos por una función que tú le das. Esta función que tú le das va a ser una iteración por todos los elementos uno a uno. Y va a ser la comparación si un elemento, el primero con el segundo, es mayor. Tienes que indicárselo con un número positivo. Si es menor, tienes que indicárselo con un número negativo. Si es igual, tienes que indicarle un cero. Entonces esto, aquí yo cuando pongo de esta manera, pongo que aquí sea siempre menos uno. Siempre todos los números, el de la izquierda va a ser menor al otro. Y por lo cual, vamos a tener un ordenamiento al revés. ¿Te fijas? Aquí tenemos 9, 8, 7, 6, 5, 0. Si pongo aquí al revés, pongo que aquí siempre sea uno. Vamos a tener un ordenamiento como está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Igual aquí podría yo desordenar esto. Podría poner aquí un 3 y un 4 para que veamos que de todas formas me los va a ordenar como está. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. No, los va a dejar igual porque no está comparando los valores. Simplemente lo está indicando que me lo deje en la misma posición. Pero yo quisiera aquí hacerlo aleatorio. Que me ponga estos elementos aleatoriamente. Bueno, aquí basta con que ponga algo que vimos hace rato. Mat.random. Mat.random nos da, de hecho aquí nos está sugiriendo eso y está perfecto. Mat.random lo que nos da es un número aleatorio entre el 0 y el 1. Es .88, .32 y muchos números, .2. Pero siempre nos da eso. ¿Qué pasa cuando yo le resto menos .5? Lo que vamos a obtener ahora van a ser números aleatorios. Los cuales tengan, van a ser negativos o positivos. Recuerda que sort te va a ordenar los números dependiendo si tú le regresas un menos 1, un 1 o un 0. Va a indicarlo a que el número es menor, mayor o igual. Entonces de esta manera nosotros vamos a tener o un número negativo o un número positivo. Dependiendo si mat.random nos da .8, vamos a tener un número positivo. Porque .8 menos .5 va a seguir siendo positivo. Pero ¿qué pasa si mat.random nos da un .2? Bueno, .2 menos .5, positivo .2 menos .5 va a ser menos .3. Por lo cual ya tenemos un número negativo. Entonces esto va a estar jugando con la aleatoriedad del negativo y el positivo. Por lo cual sort va a estar aleatoriamente ordenando estos números. Bueno, ¿qué pasa si yo aquí pongo numbers? Bueno, vamos a ver que aquí ya están ordenados aleatoriamente. Mira, 7, 3, 4, 2, 6, 1. Y lo vuelvo a dar. Se va a ordenar nuevamente aleatoriamente los elementos. Aquí hay un problema. Sort es mutable. Eso indica que me está modificando el array original. Me está modificando numbers. ¿Cómo yo hago para que no me modifique el array original? Bueno, pues podemos clonarlo con el operator spread. Y de esta manera nuestro numbers va a quedar igual. Podemos ver aquí que numbers ha quedado igual. Pero yo esto puedo guardarlo en un nuevo array que se llama numbers2. y este va a ser modificado y va a ser el que ha tenido el ordenamiento aleatorio. Ahí vemos que este es el que ha tenido el ordenamiento, en este caso, aleatorio. Vamos a ver ahí. 7142. Y si vemos numbers, el original, numbers, le quito aquí para que nos muestre el primero. Vamos a ver que sigue ordenado tal cual. 1, 2, 4, 3, 5, tal aquí. 1, 2, 4, 3, 5, tal original está. De esta manera nosotros podemos hacer el método solamente que funcione sobre un nuevo array y no nos modifique el array original. Hay un conjunto de entidades llamada iterables en JavaScript. Puede ser cualquier entidad iterable cualquiera que puedes utilizarla dentro de un forOf. Estas entidades iterables o un forEach también puedes utilizarlas. Es muy parecido a los elementos que implementa la interfase y enumerable de C Sharp. En JavaScript tenemos elementos que son así. Uno es el array, otro son los strings, otro son los maps, otro es el set, otro también el node list, que el node list es cuando trabajamos con el DOM. También tenemos los argumentos de los objetos. Un objeto por sí mismo es iterable con entries. En sí, tenemos muchos elementos que son iterables. Y tú puedes crear un array a partir de esos elementos iterables. Por ejemplo, yo puedo crear un array a partir de un string. Un array a partir de un string. Por ejemplo, aquí tengo un string que es iterable. Y a partir de array from podemos nosotros crear un array a partir de esa iteración. Si te fijas, aquí está un array a partir de un nombre. Bien, aquí lo interesante de esto es que nosotros con la función array from podemos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, aquí vamos a crear nosotros, vamos a poner new number. Y vamos a poner aquí new numbers. New number, singular lo dejé. Bien, array from podemos crear un array. Un array nuevo, indicándole aquí la longitud. Vamos a ponerle que la longitud va a ser de 10. Y array from tiene una función de primera clase. Esta función de primera clase recibe el valor y recibe el índice en el que va. Y lo interesante de esto es que nosotros podemos crear elementos de la nada. Es decir, aquí tenemos el index y yo quiero crear un array a partir del index. Ahí está. El index es la iteración, el número de iteración va a pesar. Aquí vamos a ver el new number. Vamos a ver que... Aquí me equivoqué de la función, el argumento se llama length. Por eso no me dio vacío. Ahí vemos que el index al principio comienza en 0, como todos los arrays. Y termina, bueno, en el último elemento, menos 1, ¿no? En este caso, 9. Esto es interesante porque podemos hacer cosas como hacer arrays que tengan valores iniciales. Es muy parecido a los rangos de Python, a los rangos de C Sharp. Yo puedo ponerle que me multiplique el index por 2, por ejemplo. Y de esta manera... Nada, bueno, aquí está mal. Aquí son los parámetros. El index por 2 es acá, en el cuerpo de la función. Y vamos a ver que aquí ahora vamos a tener un array que tiene 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, necesitamos creando un rango por medio de array from. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera el alfabeto? ¿Quiero el alfabeto? El alfabeto nosotros podemos generarlo a partir del ASCII. El número ASCII de la primera letra del alfabeto. La A tiene un 65. Entonces, aquí yo puedo poner que nuestro alfabeto va a tener lo siguiente. Si te fijas, este val no lo hemos utilizado porque array from, bueno, se está trabajando sobre algo que no existe. Por eso val no hay un valor ahí. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a cambiar este cuerpo del mensaje. Vamos a ponerle que string.fromSharkCode nos multiplica a partir del 65 por el índice. Es decir, nos lo va a sumar más el índice. Comenzando el índice en 0, en esta iteración, 65 va a comenzar más 0, pues es 65. El siguiente va a ser 65 más 1, 66. Entonces, nos va a dar la letra que sigue automáticamente. Y aquí simplemente basta con que pongamos la longitud de nuestro alfabeto, 26. Y vamos a ver aquí que vamos a tener el alfabeto ya llenado en este array, sin necesidad de hacerlo ahí nosotros copiando y pegándolo de internet, no sé. Ahí tenemos nuestro alfabeto porque la computadora ya lo conoce. Ahí está de esa manera nuestro alfabeto. Rápido, en una sola línea. Un tema de la inmutabilidad es que tenemos unos métodos inmutables y muchas personas a veces no saben que push es un método mutable. Y aquí se me trabó el teclado, no se asusten. Lo que hace un método mutable es que modifica el array original. Por ejemplo, si yo aquí pongo un 6 y pongo el array original, console.log, vamos a hit hotcopilot. Cuando necesito que me ayudes, no me ayudas. Y vamos a poner aquí n. Bueno, aquí vamos a poner, creo que me equivoqué. Había guardado una m, no sé por qué. Bueno, vemos que el array original se ha modificado. Es decir, push ha modificado el array original. Eso trae ciertas problemáticas porque cuando estamos trabajando con arrays que dependen, sobre todo en el frontend, arrays que dependen de otras pantallas sobre estos arrays se modifican y de repente el array ya lo modificó un componente. Esto trae problemas. Aquí entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros un push que sea de manera inmutable? Que no modifique el original. Para eso vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizar la programación funcional. Necesitamos poner const, vamos a poner algo llamado append. Lo estoy llamando yo append, tú puedes llamarla pato si quieres. Y vamos a hacer una función que reciba dos elementos. Un array y un elemento, el elemento nuevo que vamos a ponerle. Y lo que vamos a hacer aquí es que nos clone el array. Nos regrese un array clonado. Más el nuevo elemento a la derecha. Y de esta manera nosotros cuando estemos utilizando append, vamos a ver aquí. Vamos a imprimir console.log igual aquí la n. Pero vamos a ver que ahora no me va a modificar, no me va a modificar el elemento original. Aquí vamos a poner console.log n. Y aquí entre estas líneas vamos a poner nosotros const n2 es igual a append, la función que acabo de hacer, la cual recibe un array y recibe el nuevo elemento. Entonces yo si me copio esto y lo pongo aquí abajo, vamos a ver que son dos arrays diferentes. Aquí vemos que el 1, 2, 3, 4, 5 quedó igual. No se modificó como con el push. Y aquí vemos que el array nuevo tiene el nuevo elemento, el 6, sin alterar el otro. Esto es programación, funciones puras, las cuales la función pura en programación funcional es una función la cual no tiene que modificar elementos externos. Es decir, aquí yo no estoy modificando elementos externos, estoy creando un nuevo elemento a partir del operador spread y le estoy agregando un nuevo elemento. Parte de la programación funcional es que siempre mantiene el estado, no tienes que modificar los elementos externos. Y si necesitas hacer un cambio sobre un elemento es porque necesitas un nuevo elemento. Es por eso que esto es una función pura y está funcionando como un push, pero sin modificar el elemento original. Y la usas así, no, happen y ya está. Comparar dos arrays y son iguales. Aquí tenemos dos arrays, aquí tenemos dos arrays. Dos arrays que son iguales, tienen profundidad, tienen 9, 10, pato. Hay un truco, hay un truco. Para eso tenemos que convertirlos a JSON. Entonces cuando están convertidos a JSON son una cadena. JSON.stringify, los convertimos a JSON los dos y simplemente comparamos esos arrays. Vamos a poner aquí, console.log, si E1 es igual, igual, igual a E2, decírmelo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si esto es true. Ahí está, true. ¿Qué pasa si yo pongo aquí pato 2? Que es un elemento que está interno. Vamos a ver que aquí ya va a dar false. ¿Se fijas? Ahí está. Es un truco. Esto te lo recomiendo para cuando son tus arrays. Son muy sencillos, que no tienen objetos internos, que no tienen tanta profundidad. Esto es simple. Esto es un truco simple que te va a servir para ese tipo de comparativas. Para ver si un array tiene... Son iguales. No digo que sea el mismo array, que es muy diferente. Para decir que un array es el mismo, tendrían que tener la misma referencia de objeto. Si yo pongo, es algo de los de repente las personas que están comenzando con la programación, no saben que elements1, elements2, a pesar de que tienen los mismos valores, aquí voy a ponerle pato, no son el mismo array. Tienen una referencia distinta. ¿Esto qué quiere indicar? Los objetos tienen una referencia única, por lo cual esta es una referencia y esta es otra referencia. ¿Pero qué pasa si yo hago const elements3 es igual a elements1? Los dos te estarían dando... Estarían indicando la misma referencia, por lo cual aquí si yo pongo elements1 y elements3, serían el mismo objeto. Si te fijas aquí se me dice el true, porque están direccionándose a la misma referencia. Pero en el caso de acá, son valores distintos, es un nuevo objeto, un nuevo objeto, por lo cual los valores internos no indican que sean iguales. Lo que hicimos con JSON Stringify fue comparar los valores. Aquí nosotros pudimos decir que 1 es igual a E2 en cuanto a valores, pero no que sea el mismo objeto. Hay que tener cuidado con eso porque son preguntas técnicas que te pueden quitar la oportunidad de trabajar. ¿Qué es la comparativa de valor y qué es la comparativa por referencia? Antes en JavaScript era un lío agrupar elementos. Por ejemplo, esto no lo íbamos a terminar sin cervezas, por lo cual aquí tenemos cervezas que tienen países, tienen alcohol y tienen, bueno, sus nombres, ¿no? Cada cerveza. Otros a veces queremos hacer un group by, por ejemplo, un group by como el de SQL, agruparlos por los países y decirles cuáles son las cervezas. En JavaScript tenías que hacer ahí un recorrido, no era tan difícil tampoco, pero era hacer un recorrido por los elementos, ir abriendo los keys o la, 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 por lo cual tú querías, querías agruparlo y, bueno, estar comparando e ir guardando el nuevo array. Bueno, nosotros ya tenemos un objeto, un nuevo método llamado group by y eso me gusta porque es bien fácil de utilizar. Mira, se utiliza de la siguiente manera. Vamos a crear un nuevo elemento, object.group by y group by lo que recibe es el array. El array se llama verbs y enseguida recibe una función de or de primera clase y esta función de primera clase es la que le va a indicar por cuál elemento de tus objetos internos en el array vas a agruparlo. En este caso yo le digo que por país. Y si vemos el resultado en un console.log debajo, vamos a ver que este array se está agrupando por país. Mira, así de fácil, rapidísimo. México tiene estas cervezas, tiene estas navas que nos alcanzan a ver. Acá Bélgica tiene estas y vemos que Alemania tiene estas otras. Pero no solamente se queda ahí. Nosotros podemos hacer algo más profesional. Por ejemplo, podemos hacer algo que haga una comparativa sobre algo más allá de solamente el tipo. Podemos crear nuevos tipos de categoría. Por ejemplo, yo quiero tener las cervezas ligeras y fuertes agrupadas. Pero ¿qué es ligero y qué es fuerte? Vamos a basarnos en el alcohol. Por ejemplo, decir que una cerveza, su alcohol es mayor a 5. Entonces esta va a ser una cerveza fuertes. Y por lo contrario va a ser ligeras. Y de esta manera nosotros vamos a crear una nueva categoría. En la cual se va a categorizar como ligeras y fuertes. Y van a estar las cervezas en cada, dependiendo su alcohol, en cada elemento. Por ejemplo, aquí tenemos una de 4.5. Bueno, están las ligeras. Acá tenemos arriba una de 8.5. Pues están las fuertes. Y de esta manera, Group Byte también te puede servir. Y te va a sacar de muchos apuros. ¿Y qué? ¿Te gustó el video? Decírmelo en la caja de comentarios. Un pulgar arriba también. Bueno, pues es gratis. No te cuesta nada. Dale ahí. Si te gustó el contenido y eres nuevo por aquí, dale al botón suscribir. Ya sabes, mi nombre es Héctor de León. Ahí tengo mis cursos en el primer comentario. Patrón de diseño. Cursos de patrón de diseño con JavaScript. Gracias por llegar a este punto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!